Soy el autor de las canciones que ustedes escucharon cuando eran niños en los años 80, 85, como Capitán Futuro. Más conocido como Capitán Memo, insigne compositor e intérprete de la gran mayoría de canciones de dibujos animados. La canción de la abeja maya, la canción de He-Man, del Capitán Memo, no puede ser. No, 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 eso es un loco realmente. Es un hombre histórico, porque él es el que le ha puesto la letra y la voz a muchas canciones que seguramente a usted le va a traer recuerdos de su chiquitito. Yo no decidí, sino que me contrataron a mí en una compañía en Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos muchísimos años. Hicieron en una productora, con estudio, hicieron diferentes grabaciones. Hicieron en italiano, en francés, hasta en árabe me parece. Y a mí me tocó la parte en español. Así que hicimos todas las producciones. Hicimos más de 300 producciones, yo creo. Y de repente en Estados Unidos no saben lo que pasa en Sudamérica. Se dedica a hacer unas cosas. Pero en el año 2005 recién supimos que estas canciones las conocía la gente. Y me pidieron hacer una banda para bajar y para cantar las canciones con la gente. Y esa básicamente es mi historia. Y de ahí yo sabía la historia de principio a fin. De que empezaba el primer capítulo al capítulo 67, Ponte Tú, sabía de qué se trataban los personajes principales. Y básicamente escribía la historia de acuerdo a lo que iba a pasar. Y tuve suerte que jamás me rechazaron una letra o una canción. No me lo rechazaron. De hecho es interesante que si suman todas las bajadas en YouTube son más de 40 millones. Y eso es increíble. Es increíble. La gente recuerda y recuerda. Que los robots tengo que cantarlos muy fuerte. La gente a los de él se va a enojar y me van a echar. No, ahí no tiene un permiso. El galáctico cruza el... No, pues muy fuerte. Pero te prometo que la canto más tarde. Mientras vamos tocando las canciones van poniéndose en pantalla gigante las imágenes. Así que la gente recuerda las imágenes y nosotros cantamos y se produce un efecto dominó muy entretenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!